¡Caja de arena de la historia! ¡Yeah! ¡Hola niños! ¿Listos para otro día de información estúpida pero fascinante? La historia del día de hoy es un poco diferente a las demás. No tenemos la menor idea de cuándo se llevó a cabo. Solo sabemos que fue en Francia, en un convento. Verás, por aquel entonces, quién sabe, el siglo XIII al siglo XVI posiblemente, los conventos se estaban a reventar. Los padres querían enviar allí a sus hijas para que fueran alejadas del pecado. ¡Vivir una vida encomendada a Jesucristo! Lo cual podría ser realmente estresante para las pobres chicas. ¿Y qué tan estresante? Pues bien, en uno de estos lugares, las monjas estaban rezando con completa tranquilidad. Parecía un día más del montón. Estaban todas reunidas, haciendo sus alabanzas a Dios. Cuando de repente, una de ellas decidió decir... ¡Miau! Ya saben, como un gato. Sí, miau, 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 miau. Una y otra vez sin parar. Tanto así, que sus amigas tuvieron que decirle que por favor cerrara la boca. Ante lo que la chica respondió, ¡Miau! ¿Y qué respondieron las otras al escuchar esto? ¡Miau! Y, oh, ahí viene la hermana Florinda, va a poner un poquito de orden. Y no, también está maullando. Todo el mundo comenzó a maullar. Miau por aquí, miau por allá. Más de 50 monjas al unísono maullando como si no hubiese un mañana. Y su maullido era tan fuerte que podía escucharse al pueblo de al lado. Y durante un tiempo ellos pensaron que estas monjas estaban siendo atacadas por algún demonio o algo por el estilo. Pero, con el pasar del tiempo, este miedo fue reemplazado rápidamente por un gran sentimiento de molestia. No paraban de maullar día y noche. Así que, harto de estas monjas, decidieron enviar a los guardias para que se encargaran de la cosa. ¿Y qué hicieron los guardias? Le dijeron, señorita, su atención, y todas, ¡Miau! Al unísono. Vamos a azotarlas, a ver si eso sirve para que se les salga el demonio. Y lo hicieron. Y digamos que no puedes maullar cuando estás demasiado ocupado gritando de dolor agónico. Después de esto, le enviaron a cada una a diferente convento y el problema se arregló. Esto se llama histeria colectiva. Suele pasar muy de vez en cuando. De hecho, en el siglo XVI, esto sí está mejor registrado, hubo un caso en que, también, igualmente, las monjas, comenzaron a morderse las unas a las otras. Y cada monja que era mordida por una monja mordedora, también tenía ganas de morder al resto. Por lo que es una plaga zombie en blanco y negro. Pero, quizás, pero no tanto, porque, afortunadamente, no hay nada que un par de latigazos en la espalda que no pudiera solucionar. Eso fue en Baviera, por cierto. Así que sí, la vida en un monasterio era estresante. Y, sin lugar a dudas, era una vida 100% estúpida y 100% real. Espero que te gustara este mini video. Por favor, dale like y comenta qué te ha parecido. Y si eres nuevo o nueva viendo este tipo de contenido, por favor, sigue mi grupo en Facebook, que subo videos así, igual de cortos, igual de estúpidos e igual de reales, casi a diario. Pero si tu hambre de información supera los límites mundanos, puedes acompañarme de lunes a sábados a partir de las 5 de la tarde, hora peruana, en directo, donde narro las historias más locas, impresionantes y 100% reales. Hace poco acabo de terminar mi trilogía narrando el origen histórico del concepto de Satanás, el evangelio perdido de Judas Iscariote y el libro apócrifo de Enoch. Y muy posiblemente mi siguiente tema sea la historia de Napoleón Bonaparte. No te lo quieres perder. El link está en el banner del canal. No lo puedo poner en este video porque si no, Facebook destruye su distribución. Así es, no es en Facebook. Pero ahí está, en el banner. Ve a buscarlo. Yo creo en ti. Te estaré esperando. Por cierto, el lunes no habrá directo ese cumpleaños de mi mami, por lo que lo estaré viendo el sábado. Eso ha sido todo por hoy. Adiós, hasta luego.